Es un mundo de diversión, donde hay risas mayas. Es un mundo de diversión. 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 Corre y brinca sin parar. También le gusta bailar. Cuando lo baño es divertido y me ayuda a mi mamá. Él es el perro más coqueto cuando conmigo se pone a jugar. Él es un perro genial. Él es espectacular. Bruno, eres para mí el número uno. Muchos hay más como tú ninguno. Bruno, siempre eres el más popular. Bruno, eres mi mejor amigo. Bruno, eres genial. Eres espectacular. Siempre te voy a cuidar. Bruno, eres el más popular. Bruno, eres para mí el número uno. Bruno, eres genial. Eres espectacular. Siempre te voy a cuidar. Bruno. Bruno, eres feliz. Bruno, eres feliz. ¡Hijo! Oye, que trancazos les... Gracias. Oye, que trancazos les pusieron al chiquilín y a Castillo. Oye, no hombre, que bárbaro los chistes con el nuevo invitado. Bueno, ¿cómo estás, Tito? Toma y endan, dándole saludos a todos los niños que están ahí en casita. ¿Y tu saludito? Yojo, yojo, coche, coche, coñe, 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 coñe. Ah, muy bien. Oye, Tito, a todos los niños que hoy cumplen años y celebran algo muy especial, quiero que les dediques una canción, porque no has cantado la canción de Super Tito. Ay, claro que sí, esta canción se los quiero dedicar con mucho cariño para todos los que están yendo el trograna. Especialmente a un amiguito de nosotros Se va a venir ¿Qué se llama? Tetito Ahorita viene, vámonos ¡Som es un petito! ¡Ey, salve, titito! ¡Ey, salve, titito! ¡Ey, salve, titito! ¡Ey, salve, titito! Yo soy de la tierra y mi grupo nací Toma chocolate con chilito piquín Eso le da fuerza a mis brazos poderosos Y acabo con los malos que se sienten sabrosos Sé que estoy feo, pero es de tanto pensar Y mi arma secreta es por de nada más Ti, 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 ti ¡Diversión! ¡Bien! ¡Hola, Capilochas! ¿Cómo estás chiquillos? ¿Y tú? Ya llegó la parte estelar de este programa porque nosotros somos los que pegamos, ¿verdad? Los que suben el rating No, hasta el techo ¡Chiste! ¡Chiste! Hoy tenemos un invitado a aportar su chiste directamente desde Monterrey ¿Quién es? Tenemos a Tito Tenemos a Tito, tenemos a Duglín ¡Ahora ya llegó Teto! ¡A Teto! ¡Esto! ¡Oh, yes, I said it! ¡Uh! ¡Eye! ¡Ey! 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 ¡es! ¡Ey! 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 ¡Puere si! Crépanos, ¡un chiste! Bueno, va ¿Qué le dijo una rana? Tantito más adelante ¿Qué le dijo una rana? ¿Qué le dijo? ¡Y soy reverde! ¿Qué pasó, hombre? Oye, ¿a qué te dedicas? Yo soy músico ¿Y tú cambias? ¿Saben qué? Les voy a contar un chiste muy bueno Resulta que llega un señor con el psiquiólogo ¿Psychiólogo? Capilucho, pero por favor, más adelante también Con el psiquiatra o el psicólogo Y dice, señor psicólogo ¿Señor psicólogo? ¿Qué más? Cuéntalo, cuéntalo Señor psicólogo, quiero decirle que me crea un perro Que soy un perrito, soy un perrito Dice el psicólogo ¿Desde cuándo se cree perro? Desde cachorrito Ah! ¡Pack! ¡Mio no! ¡Mio no! ¡Eh, Dunglín! Bueno, ya nos trajiste aquí Pleito No, gracias, no, gracias Pobrecito Suavecito Amigo, suavecito Venga, venga, venga Oye, Capirucho, ¿a qué te dedicas? Yo, no, pues soy payaso ¿Y tú? Músico Pues yo soy rockero ¿Por qué? ¿Tocas el lucro acá? No, ¿entonces? Vendo rock Oye, parece una opción que le echara un limón Te toca tu chiste Te toca, te toca Chiste, chiste Este, ahí va El chiste va así El que estaba Y luego le pasó así Luego se cayó Luego este... No, ya, surtenlo Esto Y se cayó ¿Qué tal le pasó? ¿Ahí? ¿Ahí te parece? ¿Ahí mero? Ahí da Sigo yo Ahí tienen que estaba el hospital psiquiátrico Y entonces dejaron la puerta abierta a los guardias Y que se sale un loquito Y se sale un loquito y empezó a gritar en la calle Libre, libre, libre Y sale otro loquito y subió al camachito Si estás libre, llévame al parque Leonor Leonor En vez de los chistes que hacen, me los trancas Lo bueno que no me dolió Me ardió un chorro Ándale, charal Bueno, llega la novia y luego le dice Oye, ¿qué me vas a regalar de cumpleaños? Y dice Descanse en paz Y dice ¿Ves ese carro que está ahí? Y yo dice Sí, sí, lo veo Me vas a regalar uno No, te voy a regalar una licuadora del mismo color Ya nos vemos La próxima semana con más chistes Hasta la próxima Eso, 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 eso No valdrá medio centavo Pero es linda de verdad Mi nombre es El Chavo Toda mi ropa es un auténtico remiendo A veces no me lavo Ya con maldades Pero sin querer queriendo Qué bonita vecindad Qué bonita vecindad Es la vecindad del Chavo No valdrá medio centavo Pero es linda de verdad El picachón Es Kiko Qué cachetón y feo es el pobre Chico Pero la más latina Sin duda alguna es la tremenda Es un mundo de diversión Donde risas, magia, ilusión Así es el mundo de vivir Su alegría